Telex Free inaugura nueva fase de mercadeo multinivel mundial, cerca de un millón de proveedores alrededor del mundo, éxito en publicidad, uno de los sitios más frecuentados del web. Y para celebrar estos éxitos, Telex Free lanza una herramienta esencial para la publicidad, alta tecnología, efectos especiales, en tres idiomas. Un presentador famoso fue contratado para este grande proyecto. Viene pronto la presentación de Telex Free con el presentador de televisión Celso Freitas en marzo. Gracias por ver el video.